Bienvenidos a una clase más de técnicas e instrumentos de recogida de la información. Estamos viendo el tema 2. No lo vamos a ver entero porque vamos a dividir el tema 2 en etapas, ya que es un tema bastante largo y sobre todo muy práctico. Entonces, para facilitar el trabajo, lo que voy a hacer es dividirlo en diferentes etapas. Ya vimos la primera parte y ahora vamos a ver otra parte más. Esta segunda parte nos está muy relacionada a lo que estuvimos viendo hasta el momento. Seguimos trabajando con un ítem, solo con un ítem. Y aquí tenemos que llegar a entender que la desviación típica, esta fórmula que nos ofrece, nos está diciendo, que tenéis en el formulario por supuesto, nos está diciendo que las desviaciones típicas, o sea, la homogeneidad o heterogeneidad de un ítem, incluso del instrumento, depende de la fiabilidad de los ítems, si los ítems son fiables o no son fiables. Todo esto tiene que ver con una idea que conocéis del año pasado, que es la idea de la campana de Gauss. La gente, para responder a una pregunta, para cualquier situación de la vida, se va a distribuir de manera normal, siguiendo el formato de la campana de Gauss. Casi todo el mundo estará más o menos en la misma respuesta. Casi todo el mundo sabrá lo mismo. Entonces, casi todo el mundo contestará igual a una misma pregunta. Pero después habrá gente que sabe un poquitito más y gente que sabe un poquitito menos, aunque el número de gente que sabe más y que sabe menos, va reduciéndose según nos alejamos del centro, de lo normal. En esta idea, que es básica para toda la estadística, en el ámbito de lo humano, tenemos que entender que también va a relacionarse con los ítems. Porque si la gente se distribuye de manera normal en un ítem, la mayoría de la gente contestará igual a ese ítem. La gran mayoría, pensar que la campana ocupaba el 64% de la población, entre el 62 y 64% de la población. Entonces, casi todo el mundo contestará igual al ítem. Habrá muy poca gente que se desvíe de esa respuesta al ítem. Y lo mismo pasará con un examen, que a fin de cuentas, el examen, que es la suma de cada uno de los ítems, de la nota de cada uno de los ítems, por el método de una evaluación normativa, que es la más habitual, ¿no? Recordar los tipos de evaluación idiosincrática o personalizada, que yo me comparaba conmigo mismo. Criterial, que me comparaba con un criterio de referencia. Perdón, es que estoy un poco resfriada. Y después está la normativa, donde yo previamente al examen fijaba unos objetivos que si se aprobaban, si se acertaban ciertos ítems, se cumplían. Bueno, entonces, realmente, un examen está formado por un conjunto de ítems, la suma de unos ítems. Eso es la base. El examen está formado por la suma de unos ítems. Ahora, bien, el ítem, todo el mundo más o menos tendrá que contestarlo igual, dependiendo de si es fácil o es difícil, la mayoría de la gente lo contestará bien o lo fallará. Así, la suma de las homogeneidades de cada uno de los ítems y la relación existente entre esta homogeneidad o heterogeneidad, que a fin de cuentas se mide con la desviación típica, si hablamos de muestras y si estamos intentando hacer cálculos para la población, se trabajaba con varianzas, pero bueno, en principio vosotros vais a trabajar con muestras, porque estamos con la teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test pone todo en referencia al grupo que estamos trabajando a la muestra. Un examen puede ser muy bueno para un grupo de gente, por ejemplo, para alumnos de pedagogía de la UNED, pero para alumnos de pedagogía de la autónoma no será adecuado, porque depende de muchos factores. Entonces, estamos siempre hablando de una muestra. Así, yo cuando hable de la homogeneidad o heterogeneidad de los grupos, me estaré refiriendo a la desviación típica. Y esta desviación típica de cada uno de los ítems, si lo ponemos en relación con que el ítem sea bueno o sea malo en el sentido de que discrimine bien, o sea, que el ítem se discrimine bien, es que distinga bien, recordad que esto lo vimos en el vídeo anterior, distinga bien entre quien ha estudiado y quien no ha estudiado, que sepa diferenciar entre quien sabe y no sabe. Pues eso es la base que yo tengo que tener, ¿vale? Si yo relaciono la desviación típica con la correlación, entonces podremos saber si el examen en general se distribuirá. Normalmente será homogéneo o será heterogéneo, porque recordad que este índice de discriminación también me indicaba que mi ítem se parecía al instrumento en general. Por eso hay la relación que vimos en esta fórmula. Por eso podemos conocer si el grupo es homogéneo o heterogéneo estudiando cada uno de los ítems, tanto en su ámbito de que sean homogéneos o heterogéneos, en su respuesta, pero también teniendo en cuenta si se parecen al examen en general o no, por medio del índice de discriminación. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. No ha habido ningún examen que hayan preguntado al respecto. Aunque sí que tengo que deciros una cosita. Hubo un examen, que es el examen este de aquí, segunda semana, de 2014, febrero, donde anularon toda una pregunta de la parte práctica. Y creo que lo que buscaban era relacionarlo de esta manera. Vamos a trabajarlo, voy a cambiar un poco la pregunta, porque fue anulada, porque se habían confundido al proporcionar los datos. Esta columnita de aquí no querían darla, y por lo tanto los resultados no eran adecuados. Querían darnos otra columnita, pero bueno, para que se comprobase. Perdonad. Yo creo que lo que pretendían en esta parte de aquí era dar una columnita que fuese la multiplicación del índice de discriminación por la desviación típica del ítem, de cada uno de los ítems, para así poder llegar a calcular para así poder llegar a calcular la desviación típica del examen en general. Aquí la primera pregunta decía, analizando la varianza del ítem, decir en qué ítem hay un evidente error, y decir cuál es el valor correcto del parámetro. Bueno, voy a cortar de aquí esta tabla y vamos a ver con esto qué juego podemos sacarle. ¿Qué podemos hacer? Voy a quitar esto, voy a ponerlo en blanco y voy a copiar lo que teníamos visto. Ya os digo, esta columna de aquí fuera. Esta columna de aquí fuera porque admitieron que esto era una cagadita que hicieron. ¿Vale? Y la anularon. Por aquí esto ya no va. Entonces quitamos también los datos. Y tenemos que ver, vamos a pensar en la fórmula que nos habían proporcionado. Aquí nos hablan de la varianza, pero realmente varianzas del ítem no vamos a trabajar nada. Lo que vamos a trabajar son las desviaciones típicas. Entonces lo que debería de hacer es convertir todas estas varianzas en desviaciones típicas, claramente la desviación típica del ítem. ¿Vale? Hay que entender la desviación típica del ítem. Entonces vamos a convertir sus varianzas en desviaciones típicas. ¿Cómo se hacía? Pues es muy fácil recordar. La varianza es igual que la desviación típica, pero hecho raíz. ¿Vale? La varianza es una S al cuadrado y para quitar el cuadrado y dejarlo en una S le tengo que hacer la raíz. Por lo tanto, va a ser muy fácil convertir estas varianzas en desviaciones típicas. Solo voy a tener que hacer la raíz de 0,15 que me dará 0,38, la raíz de 0,25 que me dará 0,5 y la raíz de 0,1 que creo que da 0,01 pero mejor lo compruebo. No, me confundí. Mira, 0,31. Claro, qué tontería. Bueno, ya tenemos todas las desviaciones típicas y a partir de estas desviaciones típicas ahora sí que sí vamos a poder comprobar, vamos a poder hacer unos calculitos más. Vamos a poder trabajar un poquitín más. ¿A qué me refiero con eso de que vamos a poder trabajar un poquitín más? Pues realmente yo con estos... Si yo multiplico esta desviación típica por el índice de discriminación hago R, X, Y por la desviación típica acabaré consiguiendo la parte proporcional que le corresponde de cada ítem a la parte proporcional que le corresponde a cada ítem de la desviación típica general. Un ítem será bueno si desvían por igual. A ver si me explico. Realmente todos los ítems deben ser igual de homogéneos o igual de heterogéneos, ¿no? para que el examen tenga una homogeneidad, una heterogeneidad media, ni más ni menos. Entonces, yo tengo que entender una cosina, ¿vale? ¿Qué cosina tengo que entender? Que todos deben tener, por lo tanto, una relación desviación simil entre sus partes. Al multiplicar el índice de discriminación por la desviación típica del ítem me debe dar un valor similar. Más o menos, no tiene por qué ser idéntico, pero más o menos tiene que ser igual. Así, si yo multiplico este 0,9 por el 0,38 me da 0,342. Si yo multiplico por contra el 0,5 por el 0,3 me dará 0,15. Y si multiplico el 0,4 por 0,31 me dará 0,12. ¿Qué vemos aquí? Que el ítem 2 y el ítem 3 contribuyen a la desviación típica del ítem del examen total más o menos en lo mismo. Los dos contribuyen en 0,15 0,12 0,1 y algo más. Sin embargo, el ítem número 1 es el doble. Contribuye en el doble al resto de... Contribuye en el doble al resto de instrumentos. Eso nos muestra que será muy... un ítem muy... muy heterogéneo un ítem que se separa de lo que debería de ser. Por eso yo puedo asegurar que será este ítem el que no está del todo de acuerdo con el instrumento no será del todo adecuado para el instrumento porque se separa mucho del 0,15 y del 0,12 entendiendo que si yo sumo todos estos valores 0,12 más 0,15 más 0,34 me dará 0,61 que sería la desviación típica del test en general de todas las preguntas del test unidas. Así, este ítem 1 es el que más desvía el... es el ítem que más desvía el examen en general por eso este ítem yo no lo daría por válido. Si volvemos ahora al examen entonces yo respondería que el ítem que no es correcto sería el ítem 1. Vamos a ver la siguiente frase dice ¿Es verdadera o falsa la siguiente afirmación? El ítem 1 es el que menos contribuye a la consistencia interna del test ¿Por qué? Realmente a la hora de trabajar con la consistencia interna mirar si es consistente o si no es consistente no sería el que más contribuye porque es el que más disgrega es el que hace que se haya más desviación en el instrumento en general por lo tanto esta pregunta sería esta afirmación sería falsa ¿Vale? Y eso es lo que nos pueden preguntar me imagino porque nunca lo han preguntado sobre esta formulita de aquí y también quiero que se os quede y que tengáis la idea de que en realmente en el ámbito de la estadística para pedagogía la desviación típica es un valor fundamental sobre todo tenéis que entender que estas desviaciones típicas tanto de los ítems como de los test van a estar siempre muy relacionadas con los conceptos de fiabilidad de un instrumento yo si necesito saber la fiabilidad de un instrumento no necesito más que analizar estas desviaciones típicas bueno podría utilizar otras técnicas pero son muy útiles para ello y siempre van a estar relacionadas con esto realmente ya habríamos terminado todo el ya habríamos terminado todo la primera parte de este tema dos y podríamos empezar la segunda parte vale que va a ser muy sencillita sobre el análisis de distractores bueno pero antes me gustaría que viéseis esta pregunta que aparece en el libro se supone que un ítem de un test se pasa a 300 estudiantes de los 81 el 27% de 300 que obtienen mejores puntuaciones del 3 del test 40 acertaron el ítem y de los 81 que obtienen peores notas del test 12 acertan el ítem en consecuencia aquí han calculado aquí han calculado el índice de discriminación aunque pongan índice de homogeneidad porque sabemos que es lo mismo son similares y están utilizando la fórmula original del índice de discriminación cuál es esa fórmula original del índice de discriminación la que decía que a la proporción de los mejores que aciertan el ítem me restaré la proporción de los peores que aciertan el ítem considerando los mejores el 27% con la nota más alta en el examen en general y los peores el 27% que tiene la nota más baja en general ¿cómo calculábamos esta proporción? pues las proporciones se calculan con la frecuencia absoluta en este caso frecuencia absoluta de aciertos el número de aciertos que hay dividido entre el total dividido entre el total en este caso del 27% así calculan 40 entre 81 menos 12 entre 81 y eso me dará 0,3456 que será el índice de homogeneidad índice de homogeneidad o índice de discriminación y nos ponen además esto de aquí y si analizamos algunos de los 15 ítems de la prueba vemos que aquí hay algunos no todos pero algunos de los 15 ítems y vemos que la mayoría nos hablan aquí nos pone la correlación entre el elemento y el total corregido o sea el total menos el elemento ¿vale? eso significa total corregido esto en el fondo ¿qué es? la correlación entre el elemento y el total corregido es el índice de discriminación y recordad el índice de discriminación si es superior a 0,25 es aceptable si está por encima de 0,35 es muy bueno aquí vemos toda una serie de ítems muy buenos todos por encima de 0,35 ups menos este de aquí el MAT11 tiene 0,092 está por debajo de 0,25 con lo cual este ítem no es bueno este ítem no es bueno y debería de eliminarlo porque si os fijáis el resto siguen siendo con una discriminación muy buena bueno como podéis comprobar aquí hay muchos más ejercicios de exámenes de años anteriores que tratan todo lo que hemos visto en el vídeo anterior y en el vídeo de hoy realmente podéis seguir tranquilamente todos los pasos solo me quedaría mirar este trocitito de aquí ¿vale? os acordáis que os estuve diciendo que según vamos a ver cálculos vamos a ir mirando cómo se realizan esos cálculos en cómo se realizan esos cálculos en el R así en esta pregunta en este examen voy a subirlo para que lo veáis y lo voy a poner más grande porque la verdad no se ve nada de nada a lo mejor me pasa un poco pero no pasa nada aquí nos dice la siguiente tabla presenta los resultados de 5 sujetos en 3 ítems y dice se pide sin realizar cálculos solo indicar el proceso de cálculo del índice de discriminación del ítem 1 de este de aquí como correlación del ítem con el total como alternativa al proceso manual se indica cómo se realizará con el R o sea que podéis explicar paso a paso cómo se haría o cómo se hace por medio del R aquí están las dos opciones pero querría que vieses cómo se haría por medio del R yo lo que tendría que hacer bueno primero me vengo aquí para que lo veáis es abrir la parte el paquete informático que le corresponde a los cálculos que vamos a hacer que es el RCM de R el R Commander ¿vale? así para abrirlo tendría que poner el símbolo de mayor menor library porque estará guardado en la biblioteca del programa y entre paréntesis RCM de R cerraríamos el paréntesis y ya podría introducir todos los datos perdonad para ello pondría símbolo mayor menor el nombre del ítem y cerramos para que vean que esto es el ítem como es una columna porque es un ítem pondría línea columna paréntesis y meto los datos de este ítem ahora haría lo mismo con el total corregido con el total pondría el nombre total menos uno símbolo de menor mayor línea columna porque quiero que sea una columna no es un sujeto así metería sus datos y ya estaría para conseguir calcular el índice de discriminación lo haríamos por medio de la correlación del ítem con el total menos el ítem así simplemente tendría que hacer símbolo de mayor menor con ojo que aquí se me ha comido un símbolo de menor mayor aquí tendría que haber un símbolo de menor mayor ¿vale? abrimos el paréntesis una C ¿vale? porque estamos hablando de la columna del ítem 1 coma con la C de el total menos uno le daríamos a enter y ya lo conseguiríamos si por el contrario lo que nos pidiesen es explicar cómo se haría el índice de dificultad es también bastante sencillo para hacer un índice de dificultad haría primero el mismo proceso inicial abriría el R comander y después tendría que meter los datos del ítem que yo quiero mirar el índice de dificultad 0 1 0 1 1 podéis separarlo con puntos o con comas eso sería indistinto y una vez que ya tenéis hecho eso como el índice de dificultad es la suma de todos los unos dividido entre el número de individuos que hay sería id símbolo la línea que le dice la acción que tenemos que hacer suma paréntesis de que del ítem 3 entre comillas dividido entre 4 porque hay 4 sujetos y ya estaría esa sería la forma de realizar el índice de dificultad bueno pues ya hemos terminado esta primera etapa de la esta primera parte ahora lo que vamos a tener que hacer es otro paso más hasta ahora habíamos analizado el ítem en general ahora lo que vamos a analizar son los distractores ¿a qué me refiero con esto de distractores? los distractores son esas respuestas en los test que son erróneas que no son acertadas cuando yo trabajo con un tipo test siempre va a haber más de una alternativa de respuesta y entre esas alternativas de respuesta habrá una que sea correcta y habrá dos o más que sean incorrectas a esas respuestas incorrectas se les llamará distractores y tienen que ser buenas no solo tiene que ser buena la respuesta correcta estos distractores tienen que tener la capacidad de distraer bien o sea que distraigan igual de bien todas si hay una que distrae más que la otra si hay una que te da más dudas que la otra realmente no sabes si es la verdadera o la falsa y hay otra que se ve a lo lejos que es falsa pues no estarán distrayendo bien todas deben distraer por igual por ello se considera que los distractores de un ítem son buenos cuando todos distraen a la misma cantidad de gente de la gente que se ha confundido de la gente que no sabía sobre el tema realmente los distractores son buenos si se reparte esa gente por igual así se haría el cálculo del análisis de distractores comparando la gente que hay con la gente o sea la gente que hay en cada distractor la gente que ha escogido cada uno de los distractores con la que debería de haber escogido cada uno de sus distractores este proceso en el fondo cuando lo decimos estamos hablando de un proceso que es el proceso que realiza el chi cuadrado el chi cuadrado es una prueba mágica por así decirlo porque sirve para muchísimas cosas en estadística sirve para saber si mi curva es normal o no es normal pero también nos sirve que lo vimos en el tema uno sirve también para hacer el contraste de hipótesis saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula cuando trabajamos con variables que se llamaban para Stevens categóricas o atributivas de nivel de medida nominal siempre que trabajemos con nivel de medida nominal tendremos que trabajar con el chi cuadrado para hacer el contraste de hipótesis para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula esto se verá sobre todo en la asignatura de métodos de segundo pero bueno aquí también nos interesaría aparte de para saber si mi curva es normal y para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula cuando trabajamos con esto cuando trabajamos con variables de nivel de medida nominal este chi cuadrado bueno se usa para más cosas pero se usa por ejemplo para establecer relación entre variables nominales pero podemos utilizarlo para analizar los distractores porque la fórmula del chi cuadrado lo que dice es que a la frecuencia observada o sea el número de gente que se observa que ha escogido un distractor la pongo en relación con el número de gente que debería de haberla escogido la f es la frecuencia esperada la que debería de haber escogido ese distractor para que fuese un distractor chapo y así yo lo que tengo que hacer es para cada uno de los distractores para de un ítem si hay tres distractores pues para los tres si hay dos para los dos perdonad debería de relacionar la frecuencia observada con la frecuencia esperada una vez que ya las he relacionado lo que tengo que hacer es sumar el chi cuadrado de cada uno de estos ítems hago para cada uno de los ítems el chi cuadrado para perdón para cada uno de los distractores el chi cuadrado y lo sumo así tendré el chi cuadrado general del ítem el chi cuadrado general del ítem que me dirá cuánto se separa lo que vemos lo observado con lo que debería de ser como estamos hablando en el fondo de una prueba de contraste de hipótesis este chi cuadrado sirve para saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula ¿vale? la forma en que se sabrá si estos distractores son buenos o no sería de la misma forma en que se analiza el contraste de hipótesis o sea el contraste de hipótesis no sé si os acordáis saber si se cumple o se rechaza la hipótesis nula por medio de un estadístico de contraste se hacía comparando el valor empírico el valor empírico era el valor de la fórmula fórmula que ya sabemos hacer que os acabo de explicar cómo se hace y que veremos en un segundito cómo se hace compararíamos el valor empírico con el valor teórico crítico o ideal el valor teórico crítico o ideal es el valor que nos proporciona la fórmula de la tabla del formulario mejor dicho ¿vale? comparo el valor empírico con el valor teórico el valor empírico es el valor de la fórmula y el valor teórico es el valor de la tabla que sería el valor máximo ideal que debería de tener los resultados de esta fórmula para que se cumpliese y el valor teórico tendría que ser mayor que el valor empírico el valor teórico ha de ser mayor que el valor empírico por lo tanto se cumpliría la hipótesis nula del distractor se diría que los distractores distraen bien vamos a ver cómo se haría con un ejemplo ¿vale? vamos a coger y vamos a ver que aquí nos hablan de ello dice se supone que de los 300 individuos contestan a un ítem de 4 alternativas y que la D es la respuesta correcta aquí no me hablan de la D porque como es la correcta y yo lo que voy a analizar son las incorrectas pues la D no nos interesa los valores obtenidos para los 198 individuos que fallan las que fallan el ítem o sea habrá 102 que han acertado que a mí no me interesa y 198 que han fallado que se reparten en A, B, C fallan las distintas alternativas erróneas son las siguientes y ahora vamos a tener que calcular ¿vale? vamos a calcular si estos distractores son buenos o no son buenos para ello vamos a coger voy a pegar aquí los datos y voy a escribiros la fórmula la fórmula es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada que yo lo pondré esta resta al cuadrado y lo dividiré entre la frecuencia esperada para cada una de las celdas lo primero que necesito es saber la frecuencia esperada porque la observada ya la tengo hemos dicho que lo que debería de ser es que en cada celda hubiesen la misma cantidad de gente ¿y cómo puedo saber la media de gente que tendría que haber en cada uno de ellos? pues con su nombre indica por medio de la media aritmética para hacer la media solo tengo que ir sumando 85 más 40 y menos y perdón y más que digo yo menos este no estaba viendo la fórmula y se me fue la cabeza y más 73 todo ello como son 3 distractores dividido entre 3 si hago esto me dará 66 que es la frecuencia esperada el número de gente que debería de haber en cada en cada celda en cada distractor vemos que no hay nada ni no hay ningún distractor que coincida exactamente con lo que debería de ser con 66 pero yo lo que tengo que mirar ahora es si se alejan demasiado de lo que debería de ser tanto como para no considerarlos buenos y que tuviese que revisarlos que cambiarlos para ello simplemente empiezo empiezo cogiendo y hago en cada celda la frecuencia observada 85 menos 66 el resultado lo pondré al cuadrado y lo dividiré entre 66 vamos a calcularlo a ver que nos da vale 85 menos 66 es 19 que al cuadrado es 361 yo ahora a ver que lo haga 361 entre 6 me va a dar lo voy a poner aquí debajo 5,46 este es el chi cuadrado de este primer distractor el a a este le tendré que sumar el del siguiente distractor que vamos a hacer ahora que será 40 porque es la frecuencia observada la gente que ha escogido ese distractor menos 66 y puesto al cuadrado y dividido entre 66 a ver cuánto nos da esto para sumárselo al 5,46 40 menos 66 es menos 26 que puesto al cuadrado 676 y que dividido entre 66 uy que me cargo la calculadora será 10,24 vale ya tenemos dos distractores vamos con el tercer distractor el tercer distractor será 73 menos 66 que yo pondré al cuadrado y que dividiré entre 66 pues vamos a ello 73 menos 66 es 7 que al cuadrado será el 49 y que entre 66 me da 0,74 pues yo tendría aquí también que sumar 0,74 vale así yo te diré que el chi cuadrado de estos distractores de este ítem sería 0,74 más 10,24 más 5,46 es 16,44 como puedo saber si esto es bueno o es malo como este valor este 16,44 es el chi cuadrado empírico este valor lo tendré que comparar con el teórico y de dónde saco el teórico pues el teórico se saca de las tablas del formulario tablas que tatatachan están aquí bueno si bajo esta segunda hoja es la que tendré que utilizar porque yo te estoy haciendo el chi cuadrado entonces me tendré que ir a las tablas del chi cuadrado en principio en el enunciado nos deberían decir cuál va a ser mi nivel de confianza o el alfa recordar nivel de confianza es la confianza que yo tengo que voy a acertar y el alfa es la confianza que tengo que voy a cagarla vale entonces lo normal es que estemos en un nivel de confianza del 95% en un alfa de 0,05 yo tendría que bajar por aquí tendría que bajar por aquí y en esta fila de aquí esta fila vertical estará el valor de un chi cuadrado teórico ¿cuál de todos estos será? pues tendría que cortarlo con la primera columna primera columna donde yo tendré que mirar el número de distractores que había y restarle uno como había tres distractores le resto uno y así busco dos aquí busco en el punto donde cortan este 95 y este dos distractores corta en el 5,991 pues ese sería el valor teórico ese es el valor teórico crítico o ideal así yo tengo 16 que es el valor empírico y 5 que es el valor teórico y vemos que sin lugar a dudas el empírico es mayor que el teórico eso significará que sintiéndolo mucho este en este caso no será adecuado este caso no nos no será útil no deberíamos de utilizar estos distractores y que deberíamos de corregirlo aquí aparece exactamente como tendría que ser y además si bajamos un poquitito más hay un examen que es el examen de 2011-2012 de septiembre original donde también hablan sobre este tema y está hecho también el cálculo del análisis de distractores y podéis comprobarlo o hacerlo vosotras mismas para ver si os sale pues bueno esto es todo por hoy el próximo día más y mejor eso segurísimo vale pasaroslo muy bien y hasta el begin chao chao